Y un es de famosos, señoras y señores, gracias a toda la gente que ya está con nosotros, toda la gente que se conecta a través de Facebook y de YouTube. Muchas gracias a los sobrevivientes de Survivors, yo soy hermano Ponce, y quiero invitar al día de hoy, vean nada más, qué invitado de honor, señoras y señores. Son muchos invitados en uno solo. El señorón Don Luis de Alba, mi querido Luis, mucho gusto saludarte. Pues el gusto para mí. Gracias por molestarte en hablarme aquí. Yo vivo aquí en Guadalajara, aquí tienes tu casa. Y añoro, ahorita que me dicen que están allá en el DF, fíjate que he estado viendo en un canal de acá la historia de la Ciudad de México desde la Tenochtitlan, las casas, el centro, donde yo viví en la Lagunilla. Y también me moría del mercado de la Lagunilla, de Tepito, del centro, que es donde yo estudié, mero centro, en la preparatoria uno. Híjole, y añoro mucho, extraño el DF. Lástima que ahorita ya está mejor, ¿no? Está bonito, pero en seguridad ya ves que hay en todos lados, pero sí está... Bonito, bonito, está precioso, cabrón. A mí me encanta ir al centro y comer allá y todo. Ando localizando un restaurante, porque soy muy aficionado a los toros. Y siempre me decía el licenciado Sabludos, que me conocía de chavo, me iba con él a los toros. Y luego íbamos a un restaurante que se llama El Taquito. Y ahí es donde se reúnen los matadores y figuras. Pero no sé, no me acuerdo dónde está, cabrón. Sé que está en la calle de Tacuba. ¿Tú lo conoces? No, pero te lo investigo con mucho gusto, mi Luis. Bueno, gracias, ¿no? Ahorita no voy a ir para allá. Quisiera, pero... Sí, sí, sí. Extraño, extraño. Eso es mi origen. Ojalá. La Lagunilla, Tepito, y la Xenoy Carivaldi, y la arena... Muy bien. Oye, ahí está. Mira, mi querido Leo, Leo del Arte, que también ya está conectado. ¿Cómo estás, Leo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Hola, mi querido Luis, ¿cómo estás? Bien, 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 mi querido Leo, ¿tú? Bien, aquí, mira, el restaurante que tú mencionas, El Taquito, está en Calle del Carmen, número 69, Colonia Centro. Ahí está, mira, rapidez. A ver, Colonia Centro. Calle del Carmen. Centro histórico. Calle del Carmen, número 69. El número no se lo va a olvidar. Sí, no. Sí, sí. Sí, sí. Básico. Es que no sabes los recuerdos que tengo. Si pueden, vayan, porque yo me acuerdo que en las paredes, y todavía había un reportaje donde está Cantinflas, donde está María Félix, Sabludowsky, que era con el que iba, y no te imaginas la cantidad de artistas. Y se come poca más. Bueno, ya han pasado muchos años, pero yo quiero ir otra vez. Oye, mi Luis, de seguro también comiste entonces en el mesón de Don Chón. Ah, güey. Sí, ¿verdad? Ahorita que dices ahí que Sabludowsky. Bueno, expresidentes que comían ahí muy seguido también, ¿no? Y en el Danubio, una cantina que está por ahí por tu feo de mayo. Riquísimo, cabrón. El Danubio. No, todo eso, compañero. Y los tacos de Suadero de Garibaldi, de Suadero y Longaniza, dos por cinco pesos, órale. Buenísimos. Muy bien. Oye, Miquel Luis, tú eres jarocho, tú naciste un 7 de marzo. Sí, señor. Te tocó, este, eres del grupo de todos los que nos tocó celebrar. Bueno, a mí todavía no, espero que me salve, yo soy de octubre. Pero de todos los de la contingencia, ¿no? Sí. Encerrado. Lo que pasa es que está todo cerrado. Todo, todo. Pero, es decir, yo, mira, no viví mucho en Veracruz. Viví nomás como tres años o cuatro. Pero ahí nací. Y, pero traigo la sangre jarocha, cabrón. Yo llego allá a Veracruz y siento algo especial. Y la alegría jarocha, y la comida, y la gente, no son igual que en otras partes, ¿eh? Las playas, los restaurantes, la comida. Y los trovadores, los que improvisan versos, son geniales. Y la gente es muy, muy bien. La jiribilla que tienen, ¿no? Oye, de ahí, de ahí nace, mi querido Luis, el famoso ratón Crispín, el ratón jarocho. Sí, fíjate que yo estaba en un programa donde me invitó a participar con él cuando se murió Enrique Cuenca, el poliboz. Bueno, cuando se separaron primero, yo no conocía, los admiraba, pues los sigo admirando. Pero yo los veía mucho y eran así como mis ídolos. Ellos fueron realmente maestros, no nada más de mí, de muchos, porque ellos hacían personajes. Y antes no se acostumbraba. Si eras clavillazo, eras clavillazo. Claro. Si eras el chicote, el chicote, mantequilla, pompín. Pero nadie hacía los personajes que ellos hacían, que es donde yo me agarré para ser personajes diferentes, de diferentes partes. Desde luego que el ratón, cuando entré al programa ya con Eduardo II, en vez de Enrique Poliboz, para mí fue el jale fuerte, 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 fuerte. Porque ya me iba muy bien en el teatro, pero, y en el burlesque, trabajaba yo en el burlesque, ahí en lo que era San Juan del Estrán, creo que es el eje, exacto. Entonces, ahí aprendí a todo, y todo, y soy tropa de allá, o sea, claro. Pero también, también soy tapatío, porque quiero que sepas que aunque no le voy a los birrieros en el fútbol, vivo muy a gusto, porque mi padre y mi madre eran de aquí, y mis abuelos. Y la mujer que tengo, que conocí, que fue reina de belleza del salto, pues ahí la conocí, chavita. Hicimos una película juntos. Cinco años de novios, mi querido. Así es, como ya nos casamos. Dos veces, dos veces. Una en Las Vegas, una en Las Vegas y otra aquí con la iglesia. Le falta una de Kermés, una de Kermés, mi querido. No, pues ella tenía la ilusión de casarse así, y yo también. Claro. Con los cuantos, y acá la ceremonia. En Guadalajara se vive muy a gusto. Oye, Milos, ¿cómo está ahora el encierro? ¿Qué piensas de esto del COVID? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Ustedes? Pero. ¿Los comediantes, qué onda? ¿Qué va a pasar? Pues, compadre, esperar y pedir prestado y endeudarse, porque, mira, gracias a Dios no es mi caso. ¿Por qué? Porque yo trabajo mucho en los Estados Unidos, y mi manager, o sea, mi representante, es mi mujer. Y es dura para los centavos. Entonces, cuando hago presentaciones allá, ella me da nada más un porcentaje de la utilidad. La voy a balconear. Me da el 20%, cabrón. O sea, hago una lanilla y ahora le digo, oye, ¿pero cómo? ¿Y tú? Y ella se encarga de todos los gastos, de todo, todo, todo. La administración. Comida, aviones, paseos. Nada más que me dejas con muy poca lana, pero no importa. No importa. Oye, pero la administración es extraordinaria, porque entonces te ahorró dinero. No, ella siempre. En dos bancos allá en el Gabacho. Nunca sé exactamente cuánto, pero es una buena cantidad. De eso hemos estado viviendo, apretando. Porque hay que apretar el cinturón, ¿eh? Yo, mira, de lo que me preguntaste de la contingencia. Primera, me saqué de onda, porque estábamos trabajando en Las Vegas, y al día siguiente salíamos para trabajar en Chicago. Tenía una gira larga, hasta casi noviembre, con una obra de teatro que se llama Cleopatra metió la pata, con mi vieja Maribel, perdón, mi compañera Maribel Guarri. Ah, sí. Lo que más quisieron. Y con otra que se llama, una argentina que está, ay, compadre, qué lástima que, ya no veo para el cielo, pero, una que se llama, ¿cómo se llama? Una argentina que sale en las mañanas, guapísima. Oye, no va a estar diciendo esta excelsa. Cecilia. Ah, ya, Cecilia. Cecilia Galeano. Sí me gusta la carne pegada al hueso, pero no tanto. Cecilia Galeano, ¿cómo no? Cecilia Galeano. Aparte son muy altas, ¿no? Pero en un cuerpazo, caro. Y no son nada payasas, ninguna de las dos. Entonces, haz de cuenta que cuando voy con ellas, somos como cuates. Porque llegan los galanes a querer conquistarlas, y les invitan a lugares acá, y regalos y flores. Pero cuando terminando las funciones, a todo el mundo le dicen que no. Y ya se visten de mezclilla y las camisetas, y nos vamos por ahí, al centro, a todos los tacos, y a echar chelas. O sea, normal como cuates. Madrísimo. Entonces, me la paso muy bien, la verdad. Bueno, entonces, te digo, en esa gira, de repente te dicen, se suspenden, al otro día ya. Y vamos a pararle. Nos enteramos de la contingencia. Ya en el aeropuerto había un movimiento raro. Pero llegamos a Guadalajara ya. Empezamos a enterarnos. Y pues, qué tristeza, amado. ¿De dónde salió esa cosa? Pues yo digo, porque dicen que Dios castiga. Para mí no. Dios no castiga. Eso es como que la naturaleza, que es Dios y que es todo, retoma la vida con la que hemos acabado. Lo que hemos acabado. Con muchos mares, con muchas especies de animales, con muchos bosques. Entonces, la temperatura la hemos puesto en el hocico. Por eso el calentamiento global. Donde había antes jardines y flores, ahora son puras residencias y casas. Mucho cemento ahí en el DF. Por supuesto. Ya los lugares, los pulmones, como era Chapultepec, ya lo van a hacer uno, van a quitar uno, ¿no? ¿Viste? Bueno. Los están uniendo, los están uniendo con unos puentes. Están haciendo un proyecto interesante, lo están rescatando. Pero la cosa es que limpien el ambiente, que la vialidad, que también está gruesa. La delincuencia, compañero, aquí, allá, donde quiera, hay. Pero creo que tengo entendido, según las noticias, que sí ha bajado. Aquí en Jalisco también ha bajado. Pero bueno, eso no va a acabar. La epidemia va a acabar, parece que ya, ¿no? Pero no podemos afirmarlo. En cuanto al trabajo, pues muchos de mis compañeros, todos los de la obra, por ejemplo, nos quedamos bailando. Y bueno, tienen algo, algunos, o su casita, y, pero fíjate, ahora, compañeros, que pues de repente, que hubo, o sea, tienen sus casitas, o rentan, y se quedan, nos quedamos así. Y puedo hablar, porque es mi hermano y mi compañero, que quiero mucho, de uno que se llama Pepe Magrañas. Claro, que yo conozco. Que ya había comprado una casa padrísima, porque le hablan mucho, y se hace empresario de teatro, lo mismo que César Bono, lo mismo que, bueno, que varios. Entonces, les dio, pues por hacer algo, trabajo, no hay en ninguna parte. Ni películas, ni cine, ni cabaret, ni nada. Entonces, hace cinco, seis meses. Entonces, uno, por ejemplo, puso un puesto de, de crepas, Pepe Magrañas, que le ha ido muy bien, muy, muy bien. Tenía un changarrito, ya tiene dos, o tres. Dice, oye, ya me voy a quitar de, de artista, como no quito, ya nomás, ya estás en fila, para comprar las crepas. Igual, otro padre que se llama Salomón, Salomón Delgadillo, prefirió irse al gabacho, también, puso, un puesto de, churros con chocolate, que allá no son muy, muy conocidos las churrerías, como el moro de allá de México. Sí, eso también le ha dejado mucha lana, y de eso vive, y vive, esos, los que se están defendiendo. Conozco otros, que no te digo los nombres, porque, porque es triste, no quiero ni humillarlos, ojalá que Dios los ayude, que me hablan, a pedirme lana, y la verdad, como les digo yo, oye, yo estoy limitado también, mi mujer tiene un colchoncito, pues el que estamos viviendo, y es la verdad, y poca, ya se te subió, me dicen, si tú sabes que tú tienes lana, y la chica, digo compañero, vivo bien, pero, yo no tengo, más que un colchoncito, que tiene mi mujer, y de eso vivo, o de hacer comerciales, claro, y tu trabajo te ha costado, Luis, además, ¿no? Mi padre, 65 años, de trabajar, es duro, en eso, digo, chambeándole, no para mí la verdad, como por ejemplo, el radio, que los veo a ustedes, no se ve que estén ahí, para ganar dinero, ni la chica, no, tú sabes que, es una satisfacción, porque te gusta hacerlo, y se ve que ha leo también, es amor al arte, y es una catarsis, mi Luis, pero sí, de eso no se vive, no, no se vive, o vives regular, o de repente, cuando te va muy bien, como a mí en temporadas, o en Estados Unidos, que de repente, gano la nota, igual a veces, muchas veces, hago funciones, de beneficencia, cuando me invitan, en los asilos, o para los niños, en los hospitales, o para gente, que lo necesita, yo estoy ahí, y no creas que, no pienso en nada, dejar de ganar, cuando yo hago exactamente, lo mismo que hago, donde, donde cobro, porque es mi vida, yo nací para eso, igual la radio la amo, porque estuve en cabina, es lo que te voy a decir, es lo que te voy a decir, Miguel Luis, tú, de chavito cantaste, todo el mundo lo conoce, cantabas extraordinariamente bien, y bueno, cuando crees, tú mismo platicas, que se te va la voz, como le pasa a muchos cantantes, extraordinarios, pequeños, y cuando viene el cambio, este, de adolescencia, ¿no? Pero estuviste en rango. Sí, lo que pasa es que, mira, el cambio de voz, yo tenía un maestro italiano, y que me ponían a vocalizar, y cuando cumplí como 11 o 12 años, que empezó a cambiarme la voz, él le dijo a mis papás, y me dijo a mí, y a Televisa, que era la que tenía, el señor Azcarraga, que era el que me daba clases de todo, ahí de piano, de baile, de canto, de todo, y el maestro este, le dijo a mis papás y a mí, ya no cantes en el cambio de voz, hasta que te vuelva la voz, a los 16, 17 años, para que se consolide, pues nunca volvió, compañero, lo entonado, y lo cuadrado, lo tengo, toco el piano, es mi vida también, pero, la voz, se fue, pero el sentimiento no, o sea, no vivo de cantar, pero no sé, es que hago, me doy, como yo produzco, me doy el lujo, de meterles unas dos cancioncitas, una de cotorreo, y al final otra, que compuse, para decirles, que es un comediante, y, que no todo es alegría, y, o sea, pues es mi vida, te digo, y la radio, la cabina, también, no hombre, lo que ustedes tienen ya, este, lujísimo, nosotros teníamos, la torna, una tornamesa, tú mismo manejabas, o tenías un solo operador, un micrófono, de esos de cuadro, de los de ladrillo, no podías comunicarte, con nadie, mucho menos, así, y, y era todo, era por llamadas telefónicas, poner, canciones, poner, en RCN trabajé, y también, en las radionovelas, de RCN, es lo que te voy a comentar, entonces, la voz de Solín, sí, todavía lo pasa, no puede ser, allá en México, en 97.3, todavía pasa, y en los Estados Unidos, también, un tío que andaba, en la noche por allá, puse una estación, mexicana, como a las 11, y yo, y yo, a Chihuahua, Calimán, dije, ¿cómo? O sea, también la pasan, después de, unos 30 años, que terminamos, ya se murieron todos, el que hacía de Calimán, que era Luis Manuel Pelayo, el director, Isidro Lace, y los actores, todos, hasta el productor, que, hacía eso, ya fermaron, y todavía la siguen explotando, los voy a demandar en la, me pagaban 25 pesos diarios, tú crees, pero bueno, vivir del radio, y feliz, el radio, ha sido como mi maestro, luego el doblaje, el doblaje, por supuesto, también, empecé a ganar, porque doblaba yo a todos los niños, trabajaba, yo hacía la voz de Mickey Mouse, cuando recién llegó, la televisión, la voz de Mickey Mouse, la voz de, de Stan, del perro, de Scooby-Doo, hacia el niño, que sale con él, y, ah, sí, sí, Shaggy, y así, sí, exacto, y así, no te imaginas la cantidad, de caricaturas, de películas, de doblaje, de las primeras que hubo, claro, donde antes, cuando en esa época, hacían pruebas, audiciones, y venían, los ejecutivos americanos, de las series dobladas, por ponerte, por ejemplo, va a empezar una serie, Lazy, que no, no creo que te haya tocado verla, que es, sí, a mí sí me tocó verla, Lazy, bueno, Lazy, entonces, vienen los productores, hacen casting con niños, entonces, empiezan a ver quién puede doblar, y que había que saber doblar, y entonces, me escogieron a mí para, para doblarlo, entonces, yo soy el que doblo a Lazy, bueno, a la perra no, al niño que sale ahí, y, y después, viví de eso también, un buen rato, de las caricaturas, y de, y de series, series, y series, y fíjate, lo avanzado, antes, para hacer, un capítulo, de media hora, por ejemplo, de Lazy, nos tardábamos, casi, casi, un, o dos días completos, ahora, una película, de esas, de media hora, se la chutan, en, tres horas, cuando mucho, que barba, que barba, y cada vez, hay más competencia, y el doblaje de México, es de los mejores del mundo, sí, por supuesto, por supuesto, hace poquito, estuvo con nosotros, Ricardo Gil, que también, se dedica al doblaje, y nos platicamos de eso, ¿no? También muy buen actor Ricardo, anduvo malo, anduvo muy malo, anduvo muy malo, y también, le está pasando mal, como tú comentas, económicamente, no le está pasando mal, andaba pelándose, por él, por la enfermedad, pero se le brinco a la enfermedad, y todos los que podemos, eso sí hacemos, cuando un compañero, está de ver, sea que se lo lleva piezas, o enfermo, o que de plano no tiene, hacemos, funciones especiales, funciones, donde, se cumplen con los, requisitos, o las hacemos por, por línea, y toda la lana va a pagar, para que lo hagas así, que parece, que bonita acción, somos, mira los comediantes, somos, muy, muy, muy unidos, muy unidos, oye, Miguel Luis, hace ratito platicabas, de los polivoces, que esa capacidad, que tenían, para ser tantísimos personajes, porque tienes razón, había unos, en los que se encasillaban, y bueno, no voy a decir nombres, pero, yo soy fulano, y ese es mi, no, desde cantiflas, no quiere decir, que no sean, que no sean, son genios, de los mejores, es que me viene a la mente, con mucho respeto, nunca eran, me viene a la mente, con mucho respeto, y con mucho cariño, este, el señor Kiko, no, es mi vecino, aquí en Guadalajara, es tu vecino, y no puedo salir del papel, se encasilló en el papel, ¿estás de acuerdo? igual, igual la chilindrina, sí, sí pueden hacer otros, pero la gente, no los ubica en otros, no los ubica, y es a lo que yo quería llegar, Luis, tú, 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 ¿cómo le haces? porque te conocemos, con el ratón Crispín, te conocemos, con el Pirurris, te conocemos, con este, Juanca Mané, Juanca Mané, Juanca Mané, que ese, sí es como de Tepito, ¿no? Era acá muy, y es el barrio, es el barrio, es el barrio, por eso, ese dichito, no creas que lo inventé yo, ese lo decíamos allá, en la vecindad donde yo vivía, en el barrio, Juanca Mané, bailo, tengo más chiquito, pero duro, tengo viejos de montón, y los albures, pues, ¿para qué decirte? No, 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 éramos pura gente, de nivel bajo, muy bajo, de vivir en vecindad, donde yo vivía, eran siete patios, siete entradas, qué bárbaro, no había baños individuales, eran baños, colectivos, de madera, y, y, este, colgábamos en ganchos, cerca de donde nos sentábamos, siete, ocho, cuatro, al mismo tiempo ahí, cotorreando, y, y, perfumándonos, luego, al final, no sé si te acuerdas de unas, unas novelas, que eran, de lágrimas, de risas y lágrimas, y, lágrimas y risas, lágrimas y risas, de esas, de las cordotas, donde sacaban unas viejas, con unas nachotas, sí, sí, bueno, entonces, esas, las leíamos, y luego colgábamos en ganchos, ese era nuestro, papel higiénico, o sea, te chitabas, te chitabas la esa, y luego ya, a colgarla, pero, ¿cuánto tiempo viviste ahí, Emil, ¿cuánto tiempo viviste allá, en la lagunilla? No, ahora verás, desde que llegamos a México, de los tres, hasta que, derribaron la vecindad, donde yo vivía, entonces, nos mandaron, yo tenía como, 15 años, más o menos, 14, 15 años. Oye, ¿lo suficiente para haber aprendido del barrio? Muchísimo, Muchísimo. Vago, no, y no me arrepiento, yo soy, naco de origen, de convicción y de vocación, por eso, hice al Pirurris, porque es una burla, del antagónico, para los, para los burgueses, claro, claro, si hay burgueses, muchos, sí, por supuesto, son hijitos de papi, que ahora les llaman fifís, fifís, así les puso López Obrador, antes les decía Pirrines, ahora sí, o también, o también dicen Mis Reyes, ¿no? Mis Reyes también, los Reyes, pero realmente, o sea, o los Guaxican, exacto, pero el personaje original, o sea, empecé yo con ese tono, fresa, en una universidad, burguesa, gracias a una beca, que gané, de la preparatoria 1, la nacional, la que está en el centro, yo fui dirigente de la sociedad de alumnos, de la preparatoria, entonces, como yo manejaba, tenía juntas con el rector de la universidad, y con los dirigentes de la preparatoria 2, vine a hacer la 3, la 4, entonces tenía un lugar especial, era muy difícil ser dirigente, muy difícil, porque también se colaban muchos fósiles, así les decimos, claro, que eran semidelincuentes, entonces, cuando había un movimiento, o apoyo a una preparatoria, agarrábamos camiones, ahí aprendí a manejar de esos camiones de línea, y los retacábamos de puros cuates, que íbamos a apoyar a los otros, pero desgraciadamente, en esos grupos, nomás pasábamos cerca de una vinatería, o de por ahí, y órale, con el bajadero, y Coca-Cola, y pomos, y, no era muy gato, yo decía, por favor, o sea, ¿para qué hacemos eso? si quieren luego, vamos a ver, y yo los invito, pero, que los inviten, pero así, ¿cuál es nuestro movimiento? ¿cuál es nuestra idealidad? Total, lo grababa, pero sí era feo, no te quedé, yo no sentía nada, nada bonito eso, y luego, luego me llamaban, el director, oye, para esta mano, pues señor, yo quisiera, ¿no? gracias a eso, me dieron una beca, en la Universidad Iberoamericana, que es una, de las de mejor nivel en México, y de las más caras, acá en la Ciudad de México, me tocó, en la Ciudad de México, me tocó, en la Campestre Churubusco, en la Avenida Cerro de las Campanas, y que ahora es la, ahora es GNP, sí, sí, fíjate, y entonces, este, pues ahí cuando llegué, yo veía todo, bien diferente, porque hasta la forma de hablar, porque ahí se iban puros fifís, o pirrilines, o pirrilines, como quieras, entonces, a mí me veían raro, porque ellos no me conocían, ellos sabían que, porque yo fui dirigente, pero creían que venía de provincia, a la universidad, y becado, por supuesto, ¿no? Y entonces me veían como bicho raro, porque esas generaciones, de fifís, no, ahora lo entiendo, te voy a entender en ese momento, llegué, y me veían raro, o ya se atrevían a preguntarme alguno, y ahí empezó al tono, hola, ¿de dónde eres? ¿de dónde vienes? Y yo, no, vivo aquí, nací en Veracruz, ah, qué padre, ¿y tienes algún negocio, tu papi, o qué? No, no, trabajo, la radio, ah, qué padre, ¿dónde vives? En Tlatelorco, ya me había cambiado de, cuando tiraron las necesidades, a Tlatelorco, que también, eran multifamiliares, allá, ¿tú los conoces? Sí, 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 vivían en un edificio, que le dieron a mi papá, chiquito, pero lindo también, y ahí estábamos toda la rufla, entonces, cuando les decía yo, Tlatelorco, me decía, ¿hay vives? Donde, los palomares, les dicen ellos, donde se juntan las familias, y era una de preguntas y preguntas, que me, a mí me daba el coraje, ¿no? Claro. Pero los dejaba, a la hora de las clases, pues yo brillaba, compañero, y al rato, me fui dando cuenta, pero fui haciendo más parte de ellos, porque la mayoría, cuando pasaban de año, de primero a segundo, porque yo sí terminé la licenciatura, pero, ya de los chavitos, hijitos de papi, cuando pasaban de primero, de la carrera, de administración, o de relaciones, en la que yo estudiaba, al otro año, y tú compraban su carro nuevo, o tenían a sus choferes, y tú no tienes, ¿tienes carro, o tienes chofer? No. ¿Y cómo le haces para venirte? Siempre. Tomo cuatro camiones. Y sí, tomaba cuatro, de Tlatelorco al centro, y del centro a la campestre, y de la campestre a la Iberba, a la ermita. Entonces, como que no lo creían, como que, ah, ¿y qué haces? En el camión. O sea, con toda la gente, con toda la gente, o sea, por no decirles nacos, ellos no decían, naco, esa palabra la inventé. Yo les decía a ellos, ¿sabes qué eres? Porque ellos decían, usaban mucho, chundo, para decir, pobre. O sea, este es un chundo. Y yo les decía a ellos, por adentro de mí, si tú eres un naco, naco, se me ocurrió. Y entonces, lo fui empezando a usar, como de juego con ellos, ya cuando nos identificábamos. Yo jugué de naco, y ya estudiábamos juntos, yo iba a sus casas, de un grupo, éramos como, éramos un grupo de nueve, que nos contábamos. Pero deja decirte, uno vivía en las lomas, era hijo de un, de un secretario de Estado, que omitió el nombre, por respeto. No tenían su, una residencia, de aquellas, de un migo, millanacos. El otro era hijo de fibras, fibras sintéticas, de un fabrico, no, no, no. Otros, tenían negocios, de gerencias, de cosas. O sea, un nivel de vida, X. Sí, sí. Pero entonces, cuando estudiábamos juntos, ya me empezaban a vacilar, y yo, qué chundo, qué chunda, tu naca madre. Y entonces empecé a usar el naco, el naco, se fue extendiendo. Luego lo hice en la tele, y luego se quedó como ya para, para todo el tiempo. Ya está hasta en el diccionario, ¿cómo ves? Ah, ya, fue un trancazo, sí, por supuesto, fue un trancazo. ¿Por qué? Porque no dice en el diccionario, realmente, lo que es naco, ¿no? Sí, sí. Dice una definición ahí que, que todo aquel que no corresponde a las normas sociales, y que, o sea, no, pues naco es, ya sabes, pero, pero, ¿qué es el naco, mi querido Luis? Si es cuestión de dinero. Ay, no, es cuestión de educación. También hay nacos, con dinero. Y muchos. Naco, o sea, el naco es el que, se siente superior, el que, se siente, porque así lo han hecho creer, porque te voy a decir, al final de cuentas, ahora que los veo, o hago juntas, de mi generación, los veo, pues los dueños de la, de la Pescola, Pascual, y ya los viejitos, para empezar, yo cuando veo de baica, pues que es como así, lo que, qué pasó con eso. Ellos me han de ver igual a mí, ¿no? Pero, 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 pero nos vemos ya con gusto, y entiendo ahora, somos amigos, 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 entiendo, que, son con los que nacen, en cuna de oro, como los príncipes, pero, nacen, de familias, super millonarias, o hijos de funcionarios, hasta arriba, entonces, ellos no conocen otra cosa, más que casas, viajes bonitos, coches nuevos, sus viajes, por ejemplo, otra cosa, que al principio, me caía, recuerdo, el que me preguntaban, ahí vienen las vacaciones, ¿dónde estás ahí? Y yo, pues, no sé, tú, y ellos me decían, Aspen, pues, mi papá quiere ir a Francia, pero, no sé, a lo mejor nos vamos a España, y yo nomás los oía, y dice, tú, y yo decía, no, pues yo, me voy a quedar aquí en el dejo, yo voy a Chapultepec, me llevo tortas, mi mamá se llama tortas, me veían así como, en Chapultepec, sí, me la paso, porque, ahí puedo remar, y, pues yo sí he ido, decía uno que otro, pero, pero van muchas, muchos chundos, ¿no? Sí, pero no me importa, eso no me importa, y entonces, como que, me daba coraje, pero que ellos sí lo tomaban en realidad, y no saben que para lo que ellas, para lo que ellas, para lo que, para ellos, era Aspen, o Europa, o, o ir a esquiar, o cosas súper, para mí, era ir a Chapultepec, la satisfacción era, la misma, claro, ellos estaban acostumbrados a eso, claro, entonces, pues ahora entiendo, que el que nace en cuna de oro, pues, nace en cuna de oro, pero, entre ellos, hay unos que sí, se sienten superiores, eh, quiero decir, que entran a algún lugar, por ejemplo, y dicen, vámonos, porque aquí hay, mucho chundo, y huelen horrible, ¿cómo pudiste tú, vivir, porque yo les platicaba, dónde vivían, pues bueno, y andarlos, ya no se descararon, les dicen, para mí no importa, hasta que poco a poco, fui, ganando más lana, más lana, me pude comprar mi carrito, me empezó a ir bien, entré a la televisión, y de ahí para acá, compañero, hice lo que, el clásico naco, cuando tiene dinero, me casé, vivía en un departamento, modesto en mi escuela, con, con mi mujer, a toda mano, pero, yo, de todas maneras, empecé a ganar, más lana, más lana, y pues, ahí, ahí me brota el najo, que traigo adentro, pues chundo, porque decía yo, estoy ganando tanto dinero, y entonces, una vez me entrevistó, cuando ahí, me iban a lanzar, con mi programa propio, me visitó, Sauludovsky, al noticiero, por las instrucciones de Azcarras, para que vieran el cambio, de, de, donde yo vivía, en, 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 en Mishuac, a la casa nueva, me había comprado, una casa, en el Pedregal, más por, por naco, cabrón, porque, pues era una casa técnica, que ni correspondía a mí, ni me sentía a gusto, ya decía, vivo en el Pedregal, y ve, se ve como, me van cambiando, como cambio de carro, me compro los nuevos, y, pues ya era otra onda, mentirosa, que ahí, en lo que siempre había soñado, ¿no? Por ejemplo, alberca, huevo, que le ponga la alberca, a la casa, que los primeros días, la usaba, pero ya cuando empezaron mis hijos, a aburrirse, dije, no, no, no los quiero hacer, burgueses, cabrón, entonces, la disfrutábamos, la alberca, igual, que en la vecindad donde vivíamos, los sábados, nos poníamos traje de baño, y en una parte de cemento, que no estaba terminado, en la vecindad, blanco, con cubetas, y nuestros trajes de baño, y es que nadábamos ahí, y nos echábamos agua, para mí, eso era lindísimo, sigue siendo en mi cabeza, un recuerdo, lindísimo, mejor, que cuando, cuando entré a mi primera alberca, después, finalmente, me di cuenta, que uno, o yo, gente como yo, pues, que nacimos, no de familias adineradas, pero familias, donde hay amor, compañero, donde hay cuidado, las posadas esas, que se hacen, en la Guerrero, por ejemplo, que se cierran las calles, que entre todos, compramos farolitos, y las piñatas, y empezaban los sonideros, y las chavitas, y los chavitos, a cerrar la calle, hacíamos el rezo, de la posada, pedir posada, natural, y luego, hacíamos el rezo, y luego, en cubetas, 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 ponían Coca-Cola, y uno que se llamaba, Rombatey, que me acuerdo bien, eso, cuatro botellas de Rombatey, con Coca-Cola, no sabían, y a bailar, con las chavitas, a bailar, ya sabes, acá, yo no sé bailar, acá, o sea, acá de, de campo, ¿sí? Ok, de padrón, pues, y, y, pues, todo eso, no se me olvida, que yo estoy muy orgulloso, de mi origen, y ahora, claro, vivo bien, vivo muy bien, mis hijos viven bien, pero no más allá, de lo que deben, sí, siempre están limitados, oye, ¿estás de acuerdo, que no serías tú, ni hubieras tenido el éxito, si no hubieras pasado, por todo lo que has pasado, es decir, a lo mejor, si hubieras sido un pirurris, a lo mejor, te hubieras dedicado, o no sé, como dices tú, si tu papá hubiera tenido una fábrica de textiles, o, ¿no? Sí, o sea, ¿a qué puede aspirar? A que se muera su papá, y se quede al frente, de algo que no le gusta, exacto, como hay muchos, y se tiran a la pachanga, y a la coca, y a los viajes, y a las tortas, y a las, a las, a las orgías, y a, o sea, a ese pedazo, su vida, otros, ¿verdad? Pero la mayoría, en cambio, los que venimos, de abajo, pues ganarse un peso, sabe uno cómo, y lo que hay que luchar, y lo que hay que aprender, nunca hay que dejar de estudiar, siempre es bueno. Sí, sí, por supuesto, la escuela de la verdad. No te da miedo nada, Luis, no te da miedo nada, digo, ahorita, hablando del aspecto económico, que se viene la recesión, que se viene lo que se venga, pues tú haces todo, y sabes trabajar, ¿no? Nunca me ha dado miedo, nada. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita que estoy, en la banca, me descubrí, que estar en mi casa, que hace muchísimos años, que no estaba, por ejemplo, todo el día, o sea, durante cuatro o cinco meses, que cancelaron, que vino esto, me la paso, con mis hijos también aquí, con mi mujer, que hace de comer aquí en la casa, como antes, con sopa de fideos, arroz, con dos huevos, y guisado, chicharrón, en salsa verde, o lo que fuera, y yo siempre me iba a comer a restaurantes, acá mismo, espérate, voy a la plaza tarde, a restaurantes burgueses, ya me estaba leyendo para allá, y entendí, que los valores primordiales, están en la familia, por supuesto, nos unimos más, nos unimos más, eso nos ha dejado, de bueno la pandemia, Luis, pues para mí sí, algo buenísimo, la unidad familiar, estar aquí, y eso mismo, que al principio me aburría, no sabía ni qué onda, de no salir, aparte cumplía con las reglas, y empecé, a sacar, premios que tenía por ahí, arrumbados, distinciones, libretos de películas, libros de chistes, obras de teatro, que hice muchísimas, y no te imaginas, la cantidad de discos, y de cosas, que me fui encontrando, sorpresivas, hasta mi título, que no sabía, dónde había quedado, estaba en una caja, en muchas cajas, y entonces me he pasado, haciendo eso, viendo fotos, y recuerdos de algo, que fui guardando, guardando, y no sabía realmente, qué era, y entonces, pues también, disfrutar y enseñárselos, a mis hijos y a mi mujer, pues es bien padre, porque mi mujer, también es gente, de clase humilde, y estudió aquí, y te lo digo, porque no le da vergüenza a ella, ni a mí, en el hospicio Cabañas, hasta en México, hacen broma, pareces pelón de hospicio, porque se supone, que era lo peor, pero para mi mujer, la internaron, desde los tres años, hasta los 13, 14, fue, es su casa, habla de, del hospicio, como no te imaginas, y vamos frecuentemente, con sus amigas, sus grupos, y, para ellos así como, pues ir a su casa, y los principios, que tuvo ahí, ya de señorita, se juntó, con sus hermanos, que también estaban, en el ejército, toda esa salvación, porque su papá, los dejó, y su mamá, era también pobre, y ella trabajaba, hasta 100, o sea, en las casas, y puso, a los niños, en lo que pudo, y, y después, sufrir a vivir a la barca, ahí se desarrolló, mi mujer, y ya a los 17 años, preciosa, 18 más, y alguien la invitó, a participar, en un festival, de belleza, en un torno de belleza, del estado, pues ganó, ganó, y ahí fue donde la conocí yo, porque vine a firmar, a Guadalajara, y me tocó de pareja, como una película, de Adolfo Martínez Solares, y pues la veía yo, bellísima, una niña, la veía yo como una niña, porque aparte, si le llevo un buen, la canción de 40 y 20, vale, para pura madre, entonces, entonces, la veía, hicimos una película, la admiraba yo, pero la veía así, como algo, que no podía ser, luego volvimos a caer, a otra película, ella empezó, su carrera en el cine, y pues de todos lados, la llamaban, entonces la querían, porque aparte, actúa bien, entonces, tuvo, la desgracia, de conocer a un gordito, pelón, panzón, que soy yo, y, yo no, nunca me le declaré, de novio, ni nada, sino que ya cuando estábamos, en las películas, nos íbamos a comer juntos, como las películas, a veces eran, en Acapulco, en México, nos fuimos haciendo más, más unidos, y de repente, no sé cómo se dio, pero ya éramos pareja, sin decir, quiere ser mi novia, ni nada, y yo, pues, separado, Dios nos juntó, compaña, ella quiso, yo tuve que hablar con sus papás, que, con su papá, papá, que era militar, y me dijo, pídeme por favor, no, un señor militar, imagínense, acaba de morir, de 102 años, entonces, lo invité a cenar, con su mamá, de AVI, los invité a un lugar bonito, de Guadalajara, para pedirles, y avisarles, que si me permitían, ser su novio, que pensaba casarme, entonces, la señora, era una lluvia de preguntas, pero ustedes, los artistas, son, son, puro tomar, y pura droga, y puro, su vida es, de lo más, de lo peor que hay, puras fiestas, y borracheras, y le dije, señora, no todo es igual, igual, en los, los bancos, igual, en las oficinas de gobierno, igual, en muchas partes, el que quiere reventarse, se revienta, el que no, que ha tenido una disciplina, no, entonces, decía, bueno, ok, de todas las, ok, tú eres conocido, pero, ¿puedes mantener a mi hija? Y sí, señora, sí, está bien, pero si no trabajas, si no trabajo, no gano, pero puedo trabajar en otras cosas, porque también soy, o sea, un rosario ahí, y el señor no hablaba, no hablaba nada, mire, acá nomás oía, y preguntaba, él, solo algunas cosas, que estudiaste, has montado a caballo, porque él, él fue, fue de la, del grupo de, no se hace oído, del general Mariles, que ganamos un cuarto lugar, en equitación, en una olimpiada, que fue, él era caballista, de Mariles, y entonces, pero muy, él tenía una disciplina muy, al final de, de la cena, que me dijo la señora, bueno, pues, si ella quiere, tú quieres hija, nada más, no le vaya a faltar, al despedir, señora, estoy hablando con ustedes, por eso, y entonces ya, bueno, le di un beso, le despedí, de la cachete puta, ese es el beso, de Judas, que le dice, así acostumbramos, señora, quiero decirte, que ahora, nos vemos, tres, cuatro días, en la semana, nos viene a hacer de comer, las saludos, en la aljada, pum, con razón, mi vida está tan chula, que la, ya, claro, no te lleves así, conmigo, ya te hace grado, y el señor, esta anécdota, está muy, muy chistosa, ahora, el señor, cuando terminamos de cenar, y ya nos íbamos, me dijo, oye, ven, sí, dígame, pues nada más, quiero saber una cosa, él es hombre, ¿no? Si tienes palabra, yo, te quiero creer, te voy a creer, nada más, te voy a decir una cosa, en la familia de nosotros, no hay, divorciados, hay viudas, así que, toma, toma esa cuenta, ay cabrón, pues por qué crees que sigo aquí, cabrón, ya se murió, pero pues ya me acostumbré, claro, me acostumbré, y luego también me hice, me hice amiguísimo de él, puta, él tenía dos vaquitas, le gustaba ir a ordeñar, y ahí lo acompañaba yo, no, lo quería mucho, y a la señora, y pues a mi mujer más, me tocó una mujer, dejó la carrera, para irse conmigo, y trabajábamos también en el teatro juntos, pues salía ella y ahí, pero, ahí quedó su lugar, y así vivíamos, íbamos a hacer viajes, hasta que se nos ocurrió un día, pues vamos a casarnos, ¿no? Y fuimos a Las Vegas, donde vive un hijo, un hijo mío, grande, la conocía, está todo el mundo, la caía muy bien, decía mi hijo, un día que nos fuimos a, a remojar los labios, con bebida etílica, a fin que lo que pase en Las Vegas, se queda en Las Vegas, claro, y mi hijo, ya papá, pues ya cáncense, ella es a tu madre, cáncate con ella, yo los llevo, y ya entre la, cuá, 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 pues ahí te vamos, a donde casa, es de volada, de volada, digo, y mi hijo, pero, ¿qué? ¿no estás más que el pasaporte, el de ella? Testigos yo tengo, y yo firmo, y dirección, o sea, ahí te vamos, con uno de los que casan ahí, todo es válido, el matrimonio es válido, claro, y el veí, ya casi que cuando salí, yo al otro día, ya en la, resaca, y así, güey, pero, pero no me arrepentí, sino que dije, bueno, pues, qué padre, ¿no? Qué bonito. Pero siempre tuvimos la ilusión, de casarnos a la mexicana, a nuestras costumbres, en la iglesia, ella de blanco, y eso sucedió, aquí en Guadalajara, tuvimos que pedir permiso, a no sé qué tantas autoridades, de la iglesia, para, para explicar, que teníamos ya años de vivir juntos, y que queríamos casarnos en la iglesia, y ella que tenía, tenía siempre la ilusión, de casarse de blanco, y eso te estoy hablando de hace tres años, apenas, sí, mis hijos, los que tenemos, ella y yo, eran los que le agarraron el vestido, vestido blanco, como ella había soñado, y yo acá de corbatita, y en la iglesia, y luego una comida ya media burguesa, pues, también, invito a todos mis cuates, para que vieran que, no me había cansado, y, pues, somos una familia normal, y yo, no tengo con qué pagarle a Dios, primero, la salud, el trabajo que tengo, la familia que tengo, y, pues, compañero, yo, la verdad, mis aspiraciones, están todavía, en, intentar ayudar a la gente, que lo necesita, ¿cómo? Haciendo funciones, como las que te digo, o en la calle, donde yo voy, cuando salgo, ya ahora, empiezo a salir, la gente me saluda, con un cariño, que no sabes, y entonces, que foto, 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 las que quieran, me gusta convivir con la gente, eres muy humilde, eres muy humilde, mi querido, Luis, no, no, sí, sí, soy humilde, te lo agradecemos, en el aspecto, creo que es una grandeza, el poder convivir contigo, el poder platicar, el que nos hagas una entrevista, por supuesto, que lo gozamos mucho, te queremos, con mucho gusto, cuando me dijo Abby, oye, ¿qué va a pasar después, mi Luis? ¿qué va a pasar después, cuando, cuando, cuando acabe ya esto de la contingencia? Compañero, cuando Dios quiera, lo que quiera, pero, por lo pronto, en, tengo un amigo, que es uno, uno de los actores de Guadalajara, que se fue a vivir a San Diego, y se repuso rapidísimo, es el que vende churros, con chocolate, puso un localito, ahora ya tiene tres, pero no se le quitan las ganas de trabajar, entonces tiene muchos amigos, los teatros están cerrados, pero tiene amigos, que tienen restaurantes, de 300, 200 gentes, que tienen las normas, de, de salubridad de allá, que son más estrictos que acá, y entonces, me dicen, ¿por qué no te vienes? Aquí en San Diego, ya hablé con dos restaurantes, y te quieren, te van a dar, una corta lana, porque trabajan, al 30% de su capacidad, le dije, no me importa, me gustaría ir allá, llevarme a mi vieja, y hacer, hacer, mi rutina de trabajo, y entonces, ya me voy, compañero, ya el día 16, si Dios quiere, estoy debutando, en un lugar, en Dallas, luego al otro día, voy a Houston, luego voy a Nebraska, así, a restaurantes, mexicanos, chicos, muy chicos, no voy a ganar dinero, voy a vivir, y cuando pueda, pues me llevo, a mis hijos, pero, hace falta, no sé si a ustedes, bueno, desde luego se ve, que aman lo que hacen también, sí, por supuesto, las ganas, que amamos, pues sí, compañero, aunque hubiera, no hubiera la alma, se reactive, mi querido Luis, oye, rápidamente te queremos hacer unas 3, 4 preguntitas, lo que quieras, compañero, este, mi querido Luis, a ver Leo, empieza tú mi hermano, porque te veo medio callado, milito, no, bueno, es que con toda esta plática, de mi querido Luis, la verdad, nos podríamos extender hasta, todo un documental, o toda una serie, mi querido Luis, de todo lo que has vivido, películas, y teatro, radio, prensa, todo, o sea, yo la verdad, te ubico muchísimo en el cine, muchísimo, así, bastantísimo en el cine, todas las películas que has hecho, y creo que, ese es ahí, como que digo, a Juan Camanei, a fuerza, ¿no? y a, a muchos lados, y qué padre, pero bueno, vamos a empezar con las preguntas, porque si no, nos vamos a alargar, y el tiempo nos aprecia, oye, tú, ¿cuál es tu forma favorita, de pasar el rato? Pues ahora, después de la pandemia, te voy a decir, es aquí en mi casa, viendo a mis hijos, haciendo, una de las pasiones, de mi vida, que es el piano, siempre, soñé, con, con tener un piano, un día, con trabajos, mi papá me compró uno viejito, y empecé a estudiar, y llegué a tocar, en, en la escuela de música, de la universidad, de México, aprendí lo elemental, porque, no se, no se podía, había que comer, y, pero es mi pasión, entonces, en la, lo primero que compro en una casa, pues, no me he cambiado a un departamento, es un piano, entonces, tengo aquí en tu casa, lo primero que compré, un piano, gracias, blanco, de cola, padrísimo, pero más que padrísimo, yo, desgraciadamente, tuve un accidente, hace como siete años, aquí en Guadalajara, donde, perdí, la sensibilidad de la mano, se me fracturó, yo no siento la mano derecha, lo cual, no me importa, porque, la traigo, y cuatro costillas rotas, era un accidente horrible, pérdida, total, me salvó el cinturón de seguridad, pero se me abrió la cabeza, cinco costillas rotas, la mano fracturada, y todo, de todo, me compuse, compañero, entonces, pues, ya, como que, más las gracias a Dios, pero mi frustración del piano, pues, resulta que mis hijos, les da por el piano, entonces, empezaron aquí en la casa, no me pidieron ni que yo les enseñara, pues, ¿qué? sino que, ahí en la universidad, donde estaban los chavos, empezaron las clases de solfeo, canto, y los dos se enamoraron del piano, y te puedo decir con orgullo, que tocan, los dos, yo despierto desde mi recámara, que está arriba, oyéndolos tocar, hasta el perro, no lo puedes creer, pero hasta el perro, que tenemos, ve que alguno de los dos, se sienta en el piano, y a ellos no les gusta mucho, la música regional, de bandas, y eso, a ellos les gusta, la música culta, pues, ellos tocan, ok, pura música culta, todo el tiempo, y tocan, la verdad, muy lindo, para mí, despierto y los oigo, y digo, ching, ya ni me siento en el piano, porque, lo intento, me da coraje conmigo mismo, y cosas sencillas que tocaba, pues, no me da, no siento la mano, entonces, pero disfruto con ellos, ese es mi, mi hobby, ahora, aprender, recordar, que lo mejor es la familia, estar como tú ya ahorita aquí, salirme a hacer ejercicio, a nadar, para la rehabilitación, de la cadera, que me la rompí también, este, es, es mi vida feliz, y aquí en mi casa, es, como mi paraíso, ya no quiero, mucho, ni salir con mis patas, ni nada, sino quiero llegar, muy bien, muchas otras bendiciones, me quiero el vice, que bueno, que sigues con nosotros, que más, que más quieres, o yo, que más quisiera, con esto, que Dios me ha dado, salud, la mujer que tengo, mis hijos, mi ex mujer también, mis hijos, también de ella, son, mira, esto es, muy difícil, de hacer, pero cuando yo me separé, de mi primera mujer, era porque, a ella, y a su familia, le gustaba, que yo fuera artista, o sea, siempre estuvieron en conto, y ellos, eran burguesones, entonces, su papá me decía, yo te voy a dar trabajo, en el periódico, eran dueños del Universal, entonces me decían, vente, ya deja, esa carrerita, y vete aquí a trabajar, yo te voy a poner una oficina, y vas a ser el jefe de personal, que le enseñó, muchas gracias, pero, no, o sea, yo hago lo que me gusta, pero como, son una bola de, da igual, la idea que tiene la gente, sí, tan equivocados, hay de todo, como en todo, como, dijéramos, los locutores, son una pandilla, bola de borrachos, que se juntan, en la asociación de locutores, pues sí, es cierto, sí, había juntas, también estuve, ¿eh? Borrachos, sí hay muchos, comíamos, y nos echábamos, dos, tres, y entonces, entonces, también tenía la idea de eso, y fue uno de los motivos, porque nos separamos, en buenos términos, pero, logré, al tener el divorcio, ya tener la libertad de, de que se casara con él, a mí la conocí a ella, porque trabajábamos juntos, intuía que andábamos, pero ya no vivíamos juntos, así que, nos veíamos y eso, pero ya divorciados, nunca perdimos, no inventadas de madre, ni amenazas, ni nada, mis hijos, llegamos a tal grado, que por ejemplo, en este momento, que mi mujer, tiene facturada la piel, vive, en un departamento, que le compré ya hace rato, con dos servicios, de médicos, camilleros, ¿cómo se llama?, los que cuidan, no pueden, la gente especial, ella, todo el tiempo tiene, porque uno de los, mis hijos grandes, se fue a vivir a Las Vegas, ahí tiene una oficina, mi hija, también se casó, pues vivía en su casa, y ella, se quedó, la visitan, y viven con ella, pero, nosotros, la que le lleva, la medicina, la que le lleva dinero, ¿quién crees que es, cabrón, es Abigail, y cuando es Navidad, Año Nuevo, o que nos vamos, de viaje a Acapulco, de placer, nos vamos todos, mi mujer, mis hijos mayores, mis hijos menores, Abigail, nos vamos, cenamos juntos, en la Navidad, y el Año Nuevo, que padre, y eso, mucha gente no lo entiende, ay, tengo una vecinita, de esas mochilas, cuando, ve que vienen a cenar, y que, mis hijos grandes, se quedan a dormir, aquí a veces, y mis chicos, se van allá, a quedar, a dormir con ellos, entonces, nuestra familia, se agrandó, sin traiciones, y sin nada, es que, tuve una mujer muy buena, tengo una mujer muy buena, y yo intento, ser lo mejor que se puede, entonces, pues, compañero, le digo, la señora de aquí, que me dijo ya, una vez, en un Año Nuevo, le invité a cenar, y ya estaba, la, la moral, y me dijo, quiero decirte, me permites, sí, pues, no debería de meterme, pero, y sí, y no puedo concebir, que convivas, y que juntes a tus dos mujeres, y a todos tus hijos, eso es promiscuidad, y estaba, y yo dije, señora, terminamos de muerte, somos una familia, y mi esposa, la que hice mucho, mis hijos, los adoro, a todos, y nos juntemos, no sé, normalmente no se juntan, se pelean, ya cada quien por su lado, y se castigan, no, nosotros no, y entonces insistía, y insistía, ya más borrachita, es que no puede ser, eso es vivir en el pecado, hasta que me hartó, me hartó, ya bien borracha la vieja, y me hartó, me tomé de la bebida clásica de aquí, me remojé los labios, y me quedé, con bebida etílica de aquí, tequila, oye, eso que estás pensando, te voy a decir la verdad, para que lo pienses, es que, mi ex mujer, mi mujer, y yo, hacemos unos tríos, puta, que agasaje, a tanto has llegado, pues, estás pidiendo, se molesta, entendió que si era, cotorreo mío, o no, de todas formas me ve, cuando pasa su coche, y la chica, me saluda así, de lejitos, y yo, pues, ¿qué ha pasado? Oye, a lo mejor eres su fantasía, mi Luis, a lo mejor eres su fantasía. Pues puede ser, es lo que yo, no lo pienso, mi mujer, me parece que, es que te quiere contigo, cabrón, Oye, me quedo Luis, otra pregunta rápida, hablabas de tu niñez, hablas muy bonito de tu niñez, la verdad, ¿habría algo que cambiarías de tu niñez, que dijeras, todo está perfecto, pero esto sí lo cambiaría? Nada, no cambiaría exactamente nada, 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 muy bien, porque viví muy feliz, estudié, inventé personajes, porque si te das cuenta, al tener personajes, gracias a que fui a la escuela, para cumplirle a mi papá, y terminar la novelistía, donde aprendí administración, entonces mis personajes, si te das cuenta, van enfocados, hacia sectores de la sociedad, tengo uno que se llama, Maclovio Jackson, que es para la gente, de los inditos, que les dicen, que no es indito, ni se deja de nadie, y es muy ingenioso, Maclovio, Jackson Smith, que soy marín, pero me vivo, tengo ese, para representar eso, tengo a Juan Camanei, para los de las ciudades, tengo al Pirurris, para burlarme, de todos, y de la gente, cuando salgo, les digo, perdónenme, pero huelen bastante feo, me gusta que les diga todo eso, tengo al maestro Ptolomeo, que es filósofo, tengo al hermano Sol, que es otra parte, que da consejos, a la moral entre chistes, y chistes o no chistes, tengo un total como 12 o 13, que son mí, pero todos van a diferentes sectores, a unos les gusta, a los niños, por ejemplo, el ratón Crispín, a otros quieren ver a Juan Penas, a otros quieren ver a Pirurris, entonces, hay muchas películas, tengo más de 200, donde me hablan, para hacer un papel, no para hacer los personajes, para ser uno de los personajes, el último que hizo fue, aquí en Guadalajara, uno que se llama el Charro Chano, que es un charro panzón, no sé como yo, que toca el toro rooche, como uno que me dicen, aquí te juino, y chistoso, chistoso, ese personaje, pues aquí, y así cada uno, tiene sus favoritos, los niños, desde luego el ratón Crispín, pero ese no lo hago nunca, cuando hay adultos, o en los teatros, ni habla con doble sentido, y con majaderías menos, ese, es para los niños, cuando salgo del ratón, salgo a hacer, rutinas y chistes para niños, y de otra manera, no lo uso, así que, pues compadre, que más le puedo pedir a esos, la verdad, solo darle las gracias, pedirle sí, que ojalá, que llegara, que la naturaleza, que vaya rápido, porque nos duele, a todos nos duele, porque no creo que, a nadie, a alguno no les duela, a todos, hasta los más malos, les duele lo que está pasando, y mira la gente, que se está muriendo de hambre, sin trabajo, y este, y sufriendo, sufriendo, que no pueden pagar, que no pueden comer, puta, es horrible eso, eso son de las cosas que duelen, no tienen el trabajo, oye, mi querido Luis, antes de que Leo nos despida ya, si pudieras cambiar algo de México, ¿qué cambiarías? Pues no de México, si pudiera, ok, vamos a suponer, en una fantasía, ideal, irrealizable, utópica, aunque sean, sean los intentos, yo, quitaría las fronteras, de México, o sea, de todo el mundo, no fronteras, ahora estaría padrísimo, todos, una sola economía, todos, aunque diferentes lenguas, y diferentes culturas, no guerras, un mundo ideal, pues, donde todos nos seamos realmente hermanos, como cantaba John Lennon, ándale, 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 entonces, es mi sueño fantástico, utópico, que quizá algún día llegue a realizar, pero por lo pronto, ajijo, todo lo que pasa, también me duele lo que pasa en México, las noticias, y la corrupción, y allá, y aquí en Guadalajara, también está grueso, en todos los estados, ve lo que está pasando, yo ya no es los luchadores, porque nomás hago corajes, sí, de ver no hace daño, los billetos, si te daña, te daña, claro, te deprime, no puedes dormir en paz, está comprobado eso, la tele para abajo, o películas de comedia, o de las mismas mías, que no me acuerdo, cómo iban, las ves en YouTube, Luis, las ves en YouTube, sí, en YouTube, en YouTube, y muchas que tengo, que las pasé del formato, original, a CD, o a Betamax, que existía antes, pero las tengo, casi todas, ¿tienes tu canal, tienes tu canal de YouTube, para que luego ahí, vayas subiendo tus películas, y quede ahí en la posteridad, para luego nuestros nietos, y que todos sigan, sabiendo quién es Luis de Alba, sí, hay muchísimo material, pero no lo he subido yo, lo ha subido la gente, yo no, y no sé si ganan ellos dinero, o qué, pero, pon YouTube, busca Luis de Alba, y te vas a encontrar, con entrevistas, y reportajes, alguien lo sube, o lo pone ahí, yo no, pero, a mí me da gusto, y, y me hace sentir personalizado, y todavía, la gente me saluda, en la calle, es un honor, Pascua, por supuesto, ojalá, ojalá que se acabe, pronto esto, por el bien de todos, y que haya en la ciudad, y cuando acabe todo esto, y vengas a México, y nos podamos ver, a ver si nos acompañas, en cabina, ¿no? Pues compañero, tú nomás marca, tú tienes mi teléfono, bueno, el de mi mujer, que es el mismo, este lo usamos para todo, háblame, tengo que hacer temporada, en México, no sé cuándo, pero antes de que termine el año, voy a estar por ahí, en algún lugar, o en los días, así que, muy bien, me daría muchísimo gusto, estar con ustedes, muchas gracias, saludarlos, muchas gracias, el gusto sería de nosotros también, mi querido Luis, que Dios te bendiga hermano, que te guarde con mucha salud, que eso es lo más importante, después con mucho trabajo, por supuesto, en compañía de, de tu esposa, de Abigail, de tus hijos, y que Dios te guarde, para muchos años, mi querido Luis, te agradezco, para ustedes, que Dios los bendiga, muchísimo, igualmente, mi querido Leo, vámonos señores, gracias Luis, nuevamente bendiciones, a ti, a toda tu familia, gracias a todos ustedes, gracias Marito, nos vemos, este fue su programa, los sobrevivientes, hasta la próxima, adiós, gracias, gracias,